Hola amigos de TSK Tech, ¿cómo están? Hoy se hace una realidad de que Asus por fin se una al ámbito gaming Y estamos hablando nada más y nada menos que del Asus Rogue Phone Un smartphone que cuenta con muy buenas características, así que vamos a comenzar para conocerlo Bueno gente, como les había mencionado hace varios videos atrás de que se especulaba de que esta compañía se iba a unir al ámbito gaming Para hacerle frente al Xiaomi Black Shark, el Nubia Red Magic y también el Razer Phone Por fin ha llegado este teléfono que cuenta con muy buenas características Entre las cuales se encuentran una pantalla de 90 Hz AMOLED que también tiene soporte HDR y una relación de aspecto 18.9 Además de que no me puede faltar de que el diseño de este teléfono es muy pero muy original y también bonito Y en cuanto a los internos podemos encontrar el Snapdragon 845, el cual específicamente está dedicado al ámbito gaming Y también cuenta con el Ladrino 630, el cual también tiene un soporte para gaming Además este teléfono cuenta con 8 GB de memoria RAM y también viene con un almacenamiento que va de 128 a los 512 GB de almacenamiento interno Un punto muy llamativo entre los teléfonos para gaming es que la mayoría de veces estos cuentan con un sistema para refrigeración En el caso del Xiaomi Black Shark podemos encontrar refrigeración líquida y en el caso del Nubia Red Magic podemos encontrar refrigeración por medio de ventiladores Y en esta ocasión podemos encontrar refrigeración por medio de cámara de vapor, realmente muy llamativo Ya para ir finalizando con este video la cámara frontal de este teléfono es de 8 megapíxeles Y en cuanto a su cámara principal es de 12 más 8 megapíxeles Podemos ver de forma muy clara que en este teléfono no han descuidado para nada el apartado de la cámara Además de que algo muy llamativo de este teléfono es que cuenta con muchísimos accesorios Tanto para transmitir el contenido que estamos consumiendo en el teléfono en un televisor Y también con los joysticks para tener más comodidad a la hora de jugar Y bueno gente en cuanto al precio y disponibilidad Aún no se conoce el precio de este teléfono Pero como podemos ver va a ser un poco costoso Y también en cuanto a su fecha de presentación va a ser entre septiembre y octubre de este año Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TCK Tech Y también no te olvides de comentar aquí debajo que opinas tu Acércate a este teléfono Nos vemos